Margaret Hamilton, pionera en la ciencia de la computación, dejó su huella en la historia espacial. Su sabiduría resuena en estas palabras, aprende del pasado, vive en el presente y crea el futuro. Durante el programa Apolo de la NASA, su innovador trabajo en software allanó el camino para el aterrizaje en la Luna. Su enfoque se basaba en aprender de las experiencias pasadas, aplicar ese conocimiento al presente y mirar audazmente hacia el futuro. Hamilton no solo superó desafíos técnicos, sino también barreras de género en un campo dominado por hombres. Su legado nos enseña a enfrentar desafíos con una mentalidad progresista, utilizando la historia como maestra y mirando hacia adelante con determinación y visión. Como emprendedores, podemos encontrar inspiración en su lema, recordando que cada día es una oportunidad para aprender, vivir plenamente y construir el futuro con creatividad y valentía.